Te traigo las notas rápidas de este nuevo parche de Valorant 506. Se le redujo el fallo al Stinger. Esto quiere decir que ahora va a ser más controlable de 1.6 tras 7 balas, ahora pasa de 1.3 con 6 balas. Y el disparo alternativo de .5 a .35, el error en el primer disparo, ¿será que se volverá meta nuevamente? ¿Se preferiría al Spectre por su precio? Cambios a Peril. En esta parte en V-Main cambiaron la altura de ese pequeño pilar para que no te puedas esconder full. Antes te podías agachar, mirar hacia el piso y hacer difícil. Tenían que checar, abrirse completamente para espotearte. En esta parte de mid cubrieron esa esquina para que no te puedan holdear. Este cambio en A-Main redujo realmente la entrada que tú tienes. Yo creo que puede ser más fácil holdear. Se va a hacer un Chalk Point ahí. Simplemente te pueden hacer pre-nate. Creo que va a ser más complicado para entrar. Cambiaron Main de A a Lobby de A, donde ahora ya no existe esa parte donde te podías pegar a la pared para estar escondido y holdear a alguien. Yo creo que eso es bueno. E incluso porque llegué a ver varias flechas de Sova que no detectaban ese punto en específico. Este cambio en Double Doors realmente te ayuda ahí a que no te estén holdeando en la caja. Luego me tocaba ver a que holdeaban la rotación en ese punto. Si estaban en B, estaban piqueando y de repente salía alguien por ahí. Interesante que hayan dejado de todos modos un pedazo de la caja para que puedas estar haciendo strafe o simplemente cubrirte cierta parte del cuerpo nada más, pero sin poder hacer camping. Este cambio en el pasillo de Mid, yo creo que sí hace mucha diferencia porque tenías que checar dos lados cuando querías llegar hacia B por Mid, ahora simplemente vas a tener que enfocarte en un lado. Cosas que ya no van a poder suceder, por ejemplo a los Main Rays, ya no vas a poder hacer el Double Satchel para hacer ulti hacia larga de B. Esta que es la entrada arte, cambió por esa caja donde muchas veces se podían hacer camping de ese lado y del otro lado te hacían crossfire. Entonces era muy complicado limpiar todos esos ángulos. Ahora simplemente es una pared, todavía te puedes subir, pero es mucho más fácil limpiarla. Desde la perspectiva de defensores, ahora arte se ve mucho más limpio. Ya sin esa caja y esos artefactos que había del lado izquierdo, se ve mucho más limpio y pues será más fácil estar holdeando esa área. Igual en arte, ahora un artefacto que estaba cerca de la caja en la entrada de arte ahora está en esta esquina con la idea de poder evitar que alguien esté holdeando esa esquina ya que está el ángulo mucho más abierto y no te puedes esconder tan fácil ahí. En esta parte en Mid, quitaron ese pequeño recoveco que daba entre la caja y ese pequeño como balconcito para que sea más fácil limpiarlo. Por último, este cambio en Mid permitirá que solo tengas que holdear un ángulo y no esperar a que alguien pueda pusharte o piquear desde esa pared del lado derecho. ¿Qué opinas de estos nuevos cambios? ¿Valen la pena? ¿Harán que te guste por fin este mapa o lo seguiremos holdeando como comunidad?